Miren los señores Como pueden ver ya tenemos aquí la cajita Mi peculiar cebolla y pickles Vamos a ver si esto verifica o no Miren los señores Miren los señores Vamos a ver si las penas o las penas El nuevo rips Sandwich ¿Te gusta el Mio? Ah, sí ¿Quieres el large? El large, sí ¿Y el drink? Diet Coke No, eso debería ser Gracias Gracias Y vamos a ver si las pelas o no pelas Bueno mi gente, aquí como lo pueden ver Ya tenemos aquí la cajita Mi peculiar Una cajita que se ve bastante grande Pero que usted abre el sándwich Y el sándwich no se ve tan grande tampoco No se ve nada mal tampoco El sándwich contiene Cebolla Y pickles ¿Pickles? ¿Pickles otra vez? ¿Cómo es? ¿Es español? Ay, yo creo que la jugada de este Lo debe decir tocino No es tocino No es tocino Pepinillo 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 Y la salsa de barbecue Pepinillo Obviamente Así que Vamos a ver Si esto Verifica O no Mira lo veis La costilla Es como un Como un pari de costilla Vamos a ver Si, es costilla Sí, es costilla Lo que pasa es que Tiene como un layer ¿Cómo podría decir? Es como un party en sí, pero con la mirada, como el look de costilla, pero es como si fuera un party, como si hiciera un hamburgues en ese estilo de costilla, pero sabe rico. Es sumamente blandito, el saborcito de la cebolla, el pico, el pepinillo, le da un toque chévere. Aquí la princesa, hay que poner aquí. ¿No sales? Está bueno. ¿Verdad? Ajá. Está bastante blandito. Blanditito. Obviamente no vamos a esperar que fuera una costilla, 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 pero es como la carne, claro, de costilla, pero hecha como, vuelvo y repito, como un party, como un, si fuera un party de hamburgues, o un party de chicken sandwich, o lo que sea. No sé si tú has visto el party de chicken sandwich de Burger King, que es como larguito, que no es como si fuera el sandwich, el crispy sandwich que sacaron ahora, que es una, es un pedazo, o sea, es una, la pechuga, la pechuga de pollo, como tal, pero esto es como básicamente como la carne de costilla, pero molido. Y hicieron un party. Ah, muy bueno. Pasito, rico, blandito. Pasito, rico, blandito. Pasito, rico, blandito. Pasito, rico, blandito. Pero muy chévere por parte de McDonald's, sacar como algo así, como un sandwich de costilla. no sé si hay otro Fafu que haya hecho esto de verdad que me gustó el toquecito del pepinillo con la cebollita, es un toque chévere y la salsa y la salsa ¿como? voy a, se lleno esto voy a una propuesta chévere de maritonas que como dije eso sí, mi gente haciendo un barretamiento criminal anyway, como dije ya había venido antes pero nunca había tenido chance de probarlo porque siempre viene limitado solo que viene limitado si usted no lo aprovecha inmediatamente se lo va a perder así que debería ser la oportunidad de tratarlo si le gustan las costillas pues le repito no es que usted va a encontrar unas costillas costillas que uno va a encontrar un rack de costillas con huesos y le va a sacar el hueso para afuera y no hace cuestión pero es como digo, un pari y de verdad que lo hicieron muy chévere me gustó esa propuesta de de para hacer un fast food lo hicieron nítido el precio de este sándwich por ejemplo en el área donde estamos nosotros que es aquí en Massachusetts 5.29 calorías 520 nada mal para este sándwich de verdad que no pienso que se asemeja a las calorías del Big Mac Zone de verdad que vale la pena va a comerse algo así como un fast food no es tan calórico rico y el precio no lo no lo va tan mal no lo va tan mal sí, con el meal salió un poquito carito porque pienso que bueno, cogí large grande con las papitas y todo la ¿por qué le dijo 10.59? decía 12 12 algo ¿verdad que sí? ah ¿qué salió? 10.69 bueno, me voy a ir menor qué sé yo sería pero dos que escucháramos 12 anyway 10.59 nada mal con el combo porque las papas de 6 soles valen como 4 y pico la soda un dólar y me salió algo gratis sí, pero eso fue con los puntos yo te quería decir que tenía puntos nada mal ahí lo tienen mi gente le damos ¿qué le damos? ¿qué le damos? ¿qué le damos? ¿qué le damos? le damos vamos a darle un 10 ¿verdad que sí? vamos a darle un 10 a esa gente eso lo merece por esa propuesta que yo sepa a mi entender si usted lo ha visto en otro Fafood déjeme saber en los comentarios ahí si lo ha probado déjeme también saber en los comentarios si lo probó si le gustó hay gente que lo ha probado con queso gente que lo ha probado con queso algunos que le ha gustado otros que no yo lo pedí normal original como viene para en realidad saber cómo sabe originalmente este Saffood déjeme saber si lo ha probado con queso si no lo ha probado si no lo ha probado si le gustó si no le gustó anyway hasta aquí este video no olviden suscribirse no olviden comentar no olviden darle me gusta al video no olviden compartirlo no olviden suscribirse al canal no olviden activar la campanita de notificaciones para los próximos videos tenemos más videos de Puerto Rico por ahí que vienen pronto así que manténganse pegados al canal no olviden que comer y viajar es más rico ¡Suscríbete al canal!